muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de genshin impact y vamos a precisamente pedir y hablar sobre el mal en este caso no me voy a tardar tanto como de los personajes de personajes la verdad es que me gustó expresarme espero os haya gustado el vídeo y si no les gustó pues bueno igual lo hice con la intención de que ustedes aprendan y si tengo algo malo pues ya saben como siempre me lo pueden corregir bien chicos vamos a empezar hablando por las primeras cuatro armas de cuatro estrellas ya no voy a hacer el modelo tardado como hacía donde les iba diciendo por el personaje pero que ya entendió entendimos que esos vídeos eran para explicar algunas armas ya la mayoría de las armas están repetidas y ya les he hablado con lo cual no tiene caso volver a ponerle la idea de todos modos os dejo ya saben como siempre en la parte de abajo el link para que ustedes vayan a ver precisamente con que con qué personajes exactamente funciona pero bueno les voy dando una idea general bien tenemos en el caso la primera arma que sería esta que está al final vale está que está aquí que es la espada básicamente de sacrificio la espada grande que sería esta de acá vamos a ponerla por aquí donde está mi personaje de espada grande donde está ya se me perdió acá vale vamos a ponerla que sería esta arma de aquí bien ésta nos da 30% de recarga es una habilidad que básicamente como la espada de sacrificio es la espada grande de sacrificio una para la arma que vale la pena sinceramente al día de hoy no hay personaje que la use personajes que pueden sacarle un poquito de provecho podríamos poder decir chon yun podríamos decir en el caso de beido podríamos decir en el caso de noel podríamos decir en el caso de sayu y así similar el caso pero al final siempre hay un arma que le da un poquito más de utilidad a todos esos personajes vale al final de cuentas no es como que haya un personaje dentro de las espadas grandes que tenga un cooldown muy 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 elevado que yo recuerde y si hay alguno por ahí me lo recuerdan como siempre y al final pues bueno no termina siendo un arma que merezca la pena sobre todo porque su daño tampoco que ayude mucho bien hacemos a la siguiente arma vale la siguiente arma si no mal recuerdo la siguiente arma debería ser por aquí vamos a ver a la siguiente arma tenemos el catalismo nos vamos a hablar sobre la lanza esta lanza de dragón que da maestría vale que también la tenemos por acá vale esta lanza de dragón por aquí la debo de tener vale si tienes un ajustado y la tienes r5 creo que es un arma bastante buena para hacer free to play pero es una muy la maestría con lo cual bueno no sé yo no preferiría usar esa teniendo e intentando sacar si se pudiera la joma que es un arma tan buena bueno preferiría la joma en todo caso si tengo la posibilidad de pagarme una joma y tengo la posibilidad de pagarme un pase batalla preferiría mejor comprar esta precisamente por su r5 si la tengo a rango 5 pues sería un arma que me da tanto defensa como daño y me aumenta muchísimo el daño si solamente hay menos de dos enemigos sobre todo para los jefes con lo cual es un arma que hace muchísimo daño en comparación con ella pues en una build más fácil de armar vale sobre todo por la probabilidad en el caso de esta pues bueno el daño crítico y la prueba va a ser un poquito más bajo pero si tendríamos que dar la facilidad de que llegamos rápidamente una maestría bastante elevada ya a partir de 300 maestría un personaje con ella tiene bastante bien cualquier personaje que pudiera usarlo en este caso podríamos ponerle esta arma aún así anglin si la queremos de maestría podríamos ponérsela la misma y se ajusta o puede ponérsela también si no mal recuerdo dónde estás ayú acá está perdón no sé yo esté ya o ya o pero puede llevarla también ya o ya o si le queremos a maestría hay que haga un poquito de daño y otro personaje podría usarla si no quizás de manera rara entre algún otro personaje que pudiera usar maestría sobre todo con lanza es un arma que realmente vale la pena el banner no llevamos dos estrellas por ahí con lo cual considero que a partir de aquí ya son dos más más malas de segunda de cuatro estrellas con lo cual no es que vaya valiendo tanto la pena el banner tenemos la flauta la flauta solamente son incrementos de daño que tiene mucho ataque una jean sería la única que creo considero que valdría la pena sale ni siquiera la tengo para comprobarlo así que es un arma que no no vale la pena tercer strike tres armas que ya esta altura no no usaría o no uso más bien yo por lo cual no puedo recomendarlas repito en el caso de la lanza de dragón que es la de maestría es un arma que he visto que mucha gente usa en sus personajes y creo que saca bastante buen daño no le he probado en mi cuenta secundaria porque tampoco he tenido la necesidad pero puede llegar a funcionar vale en cuanto al arco vale el carco de cuatro estrellas tenemos por aquí el arco de cuatro estrellas tampoco es un arma que haya llegado a usar he visto que mucha gente la usa con contar tal ya yo la tengo inclusive a rango 5 y nunca la usado por ningún personaje puesto que pues bueno he tenido las celestiales pero si no tienes en las celestiales esta arma pega muchísimo daño que en cuanto a los ataques normales y cargados porque tratar ya no es que haga muchos cargados si hace de vez en cuando si lo sabemos o menos mezcla entre cargados y normales para hacer más daño pero en este caso pues básicamente lo llevas a básicos otros personajes que puedan sacarle daño a esto si va a llevar una oficial de año normal creo que también le funciona si no me recuerdo a yo y milla y si no ya saben como siempre mis seguidores me lo pueden decir decir ahí en el chat y lo voy diciendo no pasa nada este fuera de ellas dos creo que yo y milla y este y tartaglia que no hay otro personaje que imparezca la pena como ese arco vale y se me olvida alguno pues me lo dicen por todo porque no sé no 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 vale la pena ya no vale la pena si ya tienes otro arco mejores que ese pero si no tienes otro arco o no tienes para auxilidad de pagar de por ejemplo el pase de batalla no tienes algún arco mejor de cinco estrellas que te haya salido creo que ni lo toque o sea no vale vale pero si es buen arco vale ese sí es buen arco con lo cual tenemos un arma buena de tres de cuatro perdón que llevamos ahorita vale cuatro horas y cuatro me falta una me falta en este caso el catalizador vale que sería otra razón por la cual tiraría yo a este banner tenemos por aquí aquí vale el catalizador que precisamente lo cargo aquí r5 la sinfonía de los mediadores que básicamente te da diferentes notas y con esas notas te va un aumento tanto de ataque no te da los mismos al mismo tiempo los tres incrementos no te los da al azar vale puede ser que antes del ataque puede ser que te dé de de maestría o puede ser que te dé también el daño elemental vale hasta un 95% de alimentar 120% más de ataque o inclusive 480 de materia que es una burrada de maestría sobre todo porque te da daño crítico y obviamente de un ataque básico pues no muy alto pero tampoco es que esté bajito 510 con lo cual es un arma muy muy buena de hecho es uno de los catalizadores de cuatro estrellas mejor y una de las mejores armas de cuatro estrellas si os queréis sacar uno yo con 10 tiros yo creo que es suficiente para sacarla si no ni le busquen vale entonces haciendo plena justicia a las armas de cuatro estrellas si queréis sacarla bueno pues les interesa pues tenemos dos buenas el arco este que como ya dije también es situacional por dos personajes no valdría la pena las otras armas solamente por coleccionismo si las quieres tener o si tienes una o si tienes las cinco ya pues no lo sacaría en cuanto al catalizador creo que es el único que vale la pena vale el único que vale la pena ahora hablemos de las cinco estrellas o armas de cinco estrellas que probablemente se estarán preguntando de ellas tenemos por aquí en pantalla voy a mostrar que éste sí me interesa que usted la vea tenemos la primera de ellas dos vamos a empezar en este caso con la lanza perfora nube que es la lanza de song lee vale la pena este arma sinceramente no vale la pena yo creo que no vale la pena si bien te da un ataque bastante alto más a un incremento de 49 por ciento estamos hablando de casi unos a 900 mil de daño más para son lío de ataque con lo cual bueno es un ataque bastante alto pero recordemos que son lío hace daño por ataque así que es un daño de entre comillas entre comillas desperdiciado porque creo que en el bono de la última y creo que si no mal recuerdo son lí si termina haciendo vamos a checarlo aquí creo que si termina haciendo un daño a raíz de su última y no recuerdo exactamente aquí está vale así es daño puro con lo cual este daño pues si se ve incrementado por el ataque entonces en ese sentido probablemente si termine haciendo daño el 20 por ciento de la protección de escudo no es malo pero sinceramente poniéndole artefactos de vida llegas a 45 mil de vida no creo que ese 20 por ciento extra te valga la pena si es que tienes un personaje 45 mil si lo que quieres es bajarle vale esos 45 un 20 por ciento estaríamos hablando de casi quedaría como en 4 mil 40 mil de vida aunque hay mucha diferencia 40 mil de vida y podemos poner esos 5 mil de vidas convertidos en otra unidad para daño crítico o para probabilidad y bueno oa inclusión ponerle un un catalizador un cáliz perdón catalizador un cáliz de daño pero con lo cual pues bueno podría aumentar un poquito más el daño pero si seamos sinceros no necesita sacar esta arma para tener un buen son y yo tengo uno de 30 mil obviamente lo tengo con coma y voy fino cada rotación poniendo el escudo sin ningún problema a veces me lo tiran pero tampoco es como que lo necesite muchísimo ahora la estrella invernal por otro lado que es el arma de tartaglia que ésta salió de última antes de la arma de tartaglia era otra vale que creo que es es la que yo les mostré hace un momento no me recuerdo pero dónde está básicamente creo que era ésta cuando salió tartaglia creo que era ésta el arma de tartaglia vale creo que era ésta no recuerdo nada celestiales creo que salió con él no recuerdo exactamente vale espero no equivocarme vale en el caso de la estrella invernal es una buena arma sinceramente para cualquier personaje que se vaya a usar es bastante bueno sobre todo para tartaglia que hace ese cambio y switch constantemente el incremento al daño de la habilidad y la definitiva es 12 por ciento o sea que tenemos por ahí un doble daño de 12 por ciento llamémoslo que se incrementa un daño total de 24 y cada vez que golpeamos a un enemigo con ataque normal o cargado la habilidad delimitada definitiva se obtiene una acumulación de incremento de ataque viendo el máximo hasta de 48 por ciento el nivel uno de refinamiento sea lo que tengas una sola copia de la y la acumulación de 3 el día hablado de tener ataque normal atrás se calcula independiente o sea que básicamente puedes incrementarlo independientemente estos incrementos así que no hay más que hablar de esta arma es una buena arma y tienes un personaje que aplique tanto daño de habilidad como daño definitivo y sean un daño bien elevado en las dos y sea arquero sin ningún problema se le puede poner de hecho este arco creo que cuando salió se le ponía al hoy de mame y también funcionaba bastante bien con al hoy así que chicos qué más puedo decirles de este banner vale la pena o no saquemos ahora si la cuenta definitiva y vamos vayamos sangrando a mis hoyos si vale la pena o no que nos saque un banner como este vale vamos a ver vamos a ver la realidad y es con esto concluiremos nuestro vídeo vale la realidad es sencilla y seamos sinceros con todo lo que les acabo de decir aunque ya me tarde bastante tenemos un arma mala un arma más o menos un arma mala un arma más o menos y un arma buena de cuatro estrellas tenemos ya vemos que tenemos tres buenas dos malas y obviamente en la de cinco estrellas que son las importantes por las cuales vales va a salir vale la pena a tirar para conseguir alguna de las dos teniendo obviamente el 50 por ciento de que te salga una u otra y puede que te toque la es hombre que realmente yo considero no vale la pena no porque sea mala sino porque bueno son y no la necesita entre comillas claro se va a ver buenísimo el papucho con esa arma precisamente su arma de él está diseñada para hacer lo mejor personaje pues tendríamos que en este caso cuatro armas buenas y tres malas básicamente casi un 50 50 de obtener un arma buena con lo cual la probabilidad nos está diciendo que definitivamente es un banner malo al final es un banner malo hay que decirlo en ese sentido como debe ser las armas si bien hay unas que están buenas no vale la pena si me voy a arriesgar a perder el 50 de tener algo bueno así que nada chicos espero haya gustado este vídeo que comenten compartan suscriban y si tienen otro punto de vista como siempre compártanme lo que yo lo leo todos le doy manita al iva un like y nos vemos en el siguiente vídeo venga vámonos